¡Qué gusto saludarlos a todos, a toda la gente que participa en tu cancha, la eliges tu fest! En esta que es la segunda edición, me tengo que platicar con tres seleccionadas nacionales de diferentes equipos aquí en Liga MX Femenil, que yo sé que van a contar sus historias para seguir motivando a muchas más niñas, a muchos más niños y a toda la gente que nos está acompañando en esta segunda edición. Presento a las que tengo aquí en pantalla. Allá primero, a mi derecha, está Cristina Ferral, Cristina, futbolista de Tigres. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Bienvenida a esta segunda edición en tu cancha, la eliges tu fest. Hola, pues muy emocionada, muy contenta de poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias por este espacio y bueno, pues esperemos que sea una plática muy amena. Ya estuvo en Liga MX Femenil con América, se fue a Estados Unidos a terminar la carrera y regresó y ahora forma parte de Cruz Azul. ¿Cómo estás, Alexia? Bienvenida, qué gusto saludarte. Hola, el gusto es mío. Muchas gracias otra vez por el espacio, por estar aquí y a darle con la plática. Me parece perfecto. Va a estar con el chisme, muchachos. Ustedes pónganse cómodos. Carlita Nieto, mediocampista de las usas del Pachuca, que ha estado en toda la extensión de la Liga MX Femenil. Sabes lo que se siente esta vez de la apertura. 17, Carlita, y otra vez nos reencontramos. Hace un poquito platicábamos tú y yo, pero qué gusto saludarte y bienvenida. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. También contenta de estar acá con ustedes. Chicas, a ver, evidentemente ustedes lo saben, pero para la gente hay que decirles que tu cancha la eliges tú. Es una situación donde vamos a tratar de contar las historias, de motivar a la gente, de impulsarlos a que cumplan sus sueños, sobre todo a las niñas, ¿no? Estamos en un mes tan hermoso como es marzo, con este empoderamiento, con este darle a la gente esas herramientas para que cumplan sus sueños, para que sigan sus sueños. Y yo quiero preguntarles, ¿cómo eligieron lo que quisieron ser? ¿En qué momento se dieron cuenta que querían ser futbolistas? ¿En qué momento se dieron cuenta de que además de ser futbolistas, lo podían combinar con una carrera? Y precisamente, ¿qué aconsejarle a las niñas a que sigan esos sueños, a que sigan el corazón? ¿Quién quiere empezar? Pues si quieres, yo, ¿no? Que estaba en orden. Pues bueno, yo inicié pues en un equipo de niños, pues hace mucho tiempo, allá en Tampico. En ese entonces, pues no existía la liga femenil aquí en México. A mí me tocó representar a mi estado y después de ciertas olimpiadas ya tuve la oportunidad de ir con selección. Y bueno, yo creo que lo elegí porque me sentía muy feliz practicando este deporte tan bonito que es el fútbol. A mí me, digo, me convocaron para la sub-17, pero pues bueno, también tiene hace ya sus añitos. Y sí, o sea, lo fui eligiendo ahora sí que a lo largo de mi edad, de mi vida, porque me sentía muy contenta cuando lo practicaba. Sentía que era buena, me decían que era buena, ¿no? Y me la creía en ese entonces, pues era difícil como tener un parámetro porque pues no competía con otras niñas. Solo era como una liga varonil y yo era una niña en un equipo varonil, ¿no? Pero bueno, luego ya se fue abriendo la oportunidad del fútbol femenil y pues se fue confirmando, ¿no? Que pues sí tenía oportunidad, que pues bueno, mis capacidades me permitían estar pues igual en selección Tamaulipas y luego pues en selección nacional. Y la verdad que, pues como te comenté, no existía la liga. Lo que aspirábamos a lo mejor era pues obtener una beca deportiva en una buena institución. Y así fue, ¿no? Empecé en una prepa privada allá en Tampico y posteriormente acá en Monterrey. Y ya después me transferí a Estados Unidos. Pero sí ha ido como cada acción ha tenido su consecuencia. Y pues bueno, gracias a Dios me pude graduar y ahorita pues estoy jugando profesionalmente aquí en Tigres. Venga, Alexia, sigues tú, te toca. Porque ahora tomaste esa decisión, ¿no? De ya estar, conocer lo que era la liga de México femenil, te fuiste a Estados Unidos y estás de regreso. ¿Cómo ha sido también todo ese proceso? Y justo siguiendo el sueño, ¿no? Sin dejar el fútbol de lado. Sí, claro. O sea, creo que va de la mano con lo que dijo Cristina. Este, creo que antes como no había liga profesional, a lo más que podíamos aspirar era pues obviamente obtener una beca deportiva en una buena institución o pues en mi caso salir a Estados Unidos. Entonces, creo que antes de que se diera lo de la liga, yo ya sabía que me iba a ir a Estados Unidos y ya tenía como mi beca. Entonces, ya nada más era para, pues ahora sí que para mí, para irme para allá. Se da lo de la liga MX y me invitan a formar parte de la América. Hace un año, pero de ahí fue cuando tuve que ver como temas de mi contrato porque no podía firmar profesional antes que... para que me modificaran el contrato. Y pues sí, ahora sí que la verdad, ese año para mí fue complicado porque ya estaba entre la espada y la pared, entre que no me quería ir y luego que sí. Entonces, obviamente aquí en la América me ofrecía escuela, pero no era la carrera que yo quería estudiar. Y pues obviamente, pues como era también el inicio de la liga, pues todo era, pues no era tan estable. No sabía qué tanto, si la liga iba a durar o no. Entonces, me toca ir a hacer mi visita a Estados Unidos y pues la verdad que quedé maravillada con las instalaciones, con todo lo que me ofrecían, con el programa académico y el deportivo. Entonces, pues tomé la decisión de irme a Estados Unidos. Pero la verdad, estoy muy contenta. Creo que ha sido la mejor decisión que he tomado y pues ahora sí que pude desarrollarme futbolísticamente y pude terminar mi carrera y mi maestría. Entonces, pues sí, o sea, contenta de que ya tengo eso y ahora sí poderme dedicar de lleno al fútbol. Y Carlita, ¿tú cómo decidiste que lo tuyo era ser futbolista? ¿Quién te convenció? ¿Quién te motivó? ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, nada, como muchos saben, yo empecé a jugar futbol por problemas de imperatividad, ¿no? O sea, realmente no fue como que decidí decir, ah, no, bueno, ya juego futbol, no. Inicié muy chiquita también, como a los seis años. Y luego de ahí, claro, o sea, se me fue dando y me quedé de lleno con hombres como Cris. O sea, yo creo que todas iniciamos con eso. Y posteriormente hasta los doce años con niñas. Y bueno, luego de ahí, la verdad es que yo no veía para cuándo lo de la liga profesional. Entonces, también decidí al final estudiar licenciatura en farmacia. En su momento, la Universidad de Tigres me había ofrecido también a mí una beca. Pero claro, yo no la acepté porque no me permitían estudiar lo que yo quería, que en su momento era licenciatura en farmacia. Entonces, no la acepté y decidí quedarme en Cuernavaca y estudiar lo que a mí me gustaba. Entonces, bueno, de ahí terminé la licenciatura. Bueno, empecé la licenciatura, se dio lo de la liga y Pachuca me dio la oportunidad de estudiar y jugar al mismo tiempo como se podía, ¿no? No estando entre semana con ellas, pero yendo a los partidos y manteniéndome en forma. Así fue como empecé y luego ya involucrándome de lleno con el equipo. Que es súper importante el tema de los estudios. Ya nos presumió Carlita, licenciada en farmacia. Cris, ¿tú qué estudiaste? Bueno, yo inicié, bueno, la licenciatura la tengo en administración, la maestría en finanzas y tengo lo de el Endit, que es para ser entrenador profesional. Y ahorita estoy haciendo una maestría en gestión deportiva, pero ya, esta es la última. Le gusta estudiar, le gusta. No, ahorita, ahorita ya llega un punto en el que digo, ahí ya, o sea, como prefiero descansar, quiero dormir, mis horas, pero bueno, este, ahí estamos, pues espero primero Dios poder terminarla. Yo sé que muchas niñas, mucha gente que está en ese proceso de formación de decidir para dónde destinar su vida, ¿no? Para dónde poner los esfuerzos, la están escuchando. Y que sepan que Liga MX Femenil, que el fútbol femenil aquí en México va muy de la mano con el estudio, que se puede combinar las dos situaciones. Alexa, tú terminamos de presumir, ¿tú qué estudiaste? Porque ya me dijiste, carrera y maestría. Sí, pues, o sea, ya traduciendo como mis carreras, o sea, estudié, mi carrera es negocios deportivos y mi maestría es como el liderazgo organizacional. Eso sí quiero tener como un puesto como alto o ser como ejecutiva en una empresa o algo así. Se me pone la piel chinita, porque somos, estamos en una generación donde se está transformando, ¿no? Se está transformando y donde tenemos más ideales, donde tenemos más objetivos, cada vez más claros, firmes. Y precisamente yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo creen que el fútbol ha sido precisamente esa herramienta para transformar, para empoderarlas a ustedes y a la gente que las está viendo? Bueno, en lo personal, a mí, bueno, cuando yo empecé a practicar fútbol, me hice más disciplinada. Yo recuerdo que me empezó a ir mejor en la escuela que como me iba antes de no jugar. Sobre todo por todos esos valores que adquieres, ¿no? Ese trabajo en equipo, el tener diferente perspectiva, pero a lo mejor respetar y seguir el bien común, seguir un objetivo, ¿no? De lo que es, pues ahora sí, que eso del espíritu de equipo, trabajo en equipo y pues esas cosas que van sumando. Y la verdad que, pues, yo estoy muy contenta porque siento que sí, el fútbol definitivamente ha cambiado mi vida. Brutal, brutal. A ver, evidentemente en este foro no es para mí, pero también yo hago lo que hago por el fútbol, porque yo también de chiquita quería estar pegada al fútbol y tomé otro camino, porque muchachos, yo no juego a fútbol. A mí no se me dio el don que tienen ustedes, pero pues seguimos sumando, ¿no? Seguimos aportando y seguimos haciendo que crezca esta familia del fútbol femenil. Alexia, como mujer futbolista, ¿no? Y seleccionada además, ¿cuál ha sido el reto más complicado que has tenido y cómo lo has superado? Creo que he tenido varios, pero yo creo que el reto más difícil y más importante que he tenido en mi vida fue cuando tuve que salir de mi casa a los 13 años de edad. Me tuve que ir a vivir con otra familia y a otra ciudad y precisamente por jugar fútbol, o sea, por estar ahora sí que en un proceso, pues antes había algo que se llamaba Sefor, que era donde, pues ahora sí que estaba ligado a selecciones nacionales. Entonces creo que ese paso, o sea, el salirme tan chiquita de mi casa y pues ahora sí que apostándole todo al fútbol, creo que fue el reto más importante en mi vida. Obviamente, pues tuve que madurar más rápido, tuve que aprender muchas cosas, tuve que aprender a ser independiente, pues ahora sí que a una temprana edad. Pero la verdad eso me dio, o sea, si pudiera volver a tomar la decisión, lo volvería a hacer. Sí fue muy difícil, obviamente en lo personal, en lo emocional. Sí sufrí mucho el no tener a mi familia a mi lado, pero sinceramente sin esa decisión no estaría aquí donde estoy. Entonces estoy muy contenta de haber tomado esa decisión, pero sí estoy consciente que fue un sacrificio muy grande que tuve que haber hecho. Me han contado, me han contado, ya me van a sacar las lágrimas porque todos tenemos historia, ¿no? De estar lejos de la familia por cumplir el sueño, por, pues sí, seguir lo que nos dice la cabeza muchas veces, pero más el corazón. Oye, Carla, cuando tú te enteras, o sabes, o a lo mejor no sabes, ¿no? Pero en el subconsciente o en el ideal todas tenemos ese sueño de ser ejemplo, ¿no? De ser una historia que puede inspirar a otras mujeres. ¿Qué significa para ti estar presente en esa historia? Que a lo mejor, reitero, no sabes de otra gente, ¿no? Pero que ha sido ejemplo de motivación. La verdad es que al final es una responsabilidad muy grande porque se trabaja para muchas generaciones que vienen atrás de nosotros para que sigan luchando más que nada por sus sueños, por esto en el fútbol ahora. También ser inspiraciones, justo como dices, de que puedan hacer también otras cosas, no solo el fútbol, sino combinarlo. Al final se trata de ser líderes, pero también responsables, ¿no? Uno tiene que saber hasta dónde sí, hasta dónde no. Más que nada al final porque termina siendo figura pública. Estas están para todo mundo, entonces uno tiene que saber qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer en la vía pública, prácticamente. Pero al final me siento muy orgullosa y muy feliz porque también es cumplir un sueño propio, una meta propia, el que ya haya una liga en México, el que el fútbol mexicano siga creciendo, el que muchas niñas no vean solo la liga mexicana, sino ya aspiren a ir a otros lados, a buscar una beca académica, beca deportiva, otro tipo de cosas y que puedan ilusionarse mucho con la liga ahora acá en México. Yo quiero que ustedes hagan retrospectiva, vayan a sus recuerdos y sean súper honestos, porque a veces contamos la historia toda muy bonita, pero hay situaciones donde decimos, ay, como que ya no quiero, como que mejor tira la toalla y pues cambio de rumbo, cambio de giro. ¿Alguna le ha pasado? ¿Alguna tiene algún recuerdo muy puntual de decir, en este momento de la vida cuando pasó esto, yo sentía que ya no podía más? Yo creo que sí. Las dos, la tienen ganas de contarlo. ¿Quién nos quiere contar la experiencia? Para que la gente sepa, no, que pues todos somos personas normales y que nos pasa también. No, claro. O sea, todos, a lo mejor, pues la gente, la afición, pues piensa que el deportista siempre tiene que estar a su 100%, ¿no?, demostrándolo mejor y creo que pues somos humanos que al final del día pues pasan situaciones familiares, enfermedades que a veces no sabemos el contexto y es fácil juzgar, ¿no? Pero sí, pues tienes mucha razón, ¿no?, el hecho de que pues obviamente somos vulnerables. A mí me tocó que en Francia yo no estaba teniendo tantos minutos y sentía como que pues sí, estaba en otro país, otro idioma, otra cultura, ya sabes, ¿no?, todo lo que conlleva y pues bueno, en ese momento toque que falleció mi mamá, entonces fue un impacto muy fuerte en mi vida y creo que ahí yo pensé como, pues sí, tal vez, como dejar el fútbol y dedicarme más a mi familia, ¿no?, porque sí, justamente, pues sabes, o sea, tipo, a Tampico iba a vacaciones, pero iba una semana y esta eran tres días de entrevista y dos días y ya, o sea, no tenía tiempo de, o sea, no me daba el tiempo de convivir con mi familia y siento que, pues bueno, aparte que fue un par de aguas porque después de ahí siento como que le, obviamente le di el valor, el tiempo y toda esa importancia a mi familia, ¿no?, que sé que, pues el trabajo es importante, pero tu familia siempre va a estar ahí y pues tienes que estar para ellos también, entonces creo que, pues definitivamente, ese, en ese momento de mi vida tal vez pensé como dejar el fútbol, pero bueno, hablé con mi familia, hablé con mis hermanos, con, con mi papá y pues claramente me apoyaron, me dijeron de que, pues yo debería de seguir mi camino y que, pues al final del día a mi mamá le gustaría que yo estuviera ahí, ¿no?, o sea, sobresaliendo en lo que más me gusta, me gusta hacer. Gracias, gracias, gracias por compartir porque tenemos realmente es nuevo en la garganta, muchas gracias. Alexia, también querías contarnos algo, yo lo sé, yo te estoy escuchando. Sí, no, pues o sea, creo que, yo creo que todas hemos pasado por ese proceso en el que, como dice Cris, no todo es lineal, creo que es muy fácil decir como, ah, pues ustedes solo entrenan, no juegan, pero, pues ahora sí que somos humanos, tenemos vida más allá del fútbol, obviamente hay muchas que siguen estudiando, muchas que tienen, pues a lo mejor problemas familiares, entonces, sí, a mí me tocó cuando estaba en Estados Unidos, pues obviamente el llevar la escuela y el fútbol al mismo tiempo, también como mi beca era de tres y medio, tenía que graduarme un semestre antes, entonces tenía que meter más clases, entonces también pues mi carga de escuela era mayor a la que normalmente otras tenían y pues cuando estábamos en temporada, juegas dos veces a la semana, o sea, juegas jueves y domingo, entonces pierdes de repente mucha escuela y así, luego fue, fue un semestre en específico, cuando empecé a jugar temporada, o sea, era mi semestre más pesado de la escuela, o sea, y de ahí tuve como una lesión, pero regresé y luego no regresé muy bien, entonces, pues sí, o sea, obviamente mentalmente sí te pega, entonces, no sé, creo que sí tuve yo también un punto donde dije, no sé, no sé hasta dónde me veo jugando, no sé si me veo jugando como muchos años más, y la verdad, o sea, sí lo pensé, lo platicé con mis roomies, lo platicé con mis amigas, como de, yo no sé si después de colegial quiero seguir jugando profesional, o sea, siendo sincera, no sé qué tanto tiempo más me veo allá, este, creo que, pues obviamente eran momentos donde te sentías abrumada, este, pasan muchas cosas, entonces, pues sí, pero llevaba, yo creo que también un tiempo donde a lo mejor no estaba disfrutando tanto, y, pues sí, o sea, en mi cabeza pasaba como, pues no sé, si no estoy disfrutando, no le veo el sentido de seguir, entonces, también decía, pues voy a tener mi carrera y mi maestría al final, entonces, pues obviamente ya puedo trabajar, y pues sí, creo que esa fue una parte en la que sí estaba, como muy, me retiro después del colegial, o sigo, pero, pues creo que al final le volví a encontrar el amor, la pasión, y pues aquí andamos. Brutal, hay un término, que en los últimos años, ¿no? ha tomado mucha importancia, mucha relevancia, que es la sororidad, que es esa solidaridad entre mujeres, especialmente cuando sufrimos el tema de la discriminación por ser mujeres, ¿no? Discriminación sexual, y ese entorno machista en el que vivimos, actitudes, comportamientos, ¿ustedes creen que podemos aprender la sororidad en el fútbol femenino? Carla. Cris quiere hablar. No, te toca, te toca a ti, Carlita. Sí, bueno, yo creo que, al final, la liga, bueno, la liga en México ahora se ha mantenido justo por ese, solidaridad que hemos tenido entre mujeres, trabajar todas juntas para que el proyecto siga, no sé cómo decirlo, como ir contra corriente, y al final, ser siempre positivas, a pesar de todas las adversidades que enfrentamos, entre comentarios, y cualquier otro tipo de cosas, y al final seguir luchando por nuestros sueños, ¿no? Porque como mujeres creo que somos muy optimistas, y no nos damos por vencidas tan fácil, entonces yo creo que ese también es un plus que tenemos nosotras, el cual nos ayuda a desarrollar nuestro potencial también al máximo, entonces yo creo que la solidaridad que hemos tenido entre todas, ha sido bastante buena, para que el fútbol y otros deportes, y nosotras como mujeres, podamos seguir adelante con lo que tenemos como objetivo. ¿Alguna tiene una historia así cercana, donde hayan tenido que aplicar esta sororidad, esa solidaridad entre mujeres que hayan compartido? ¿Cris está acordando? ¿Cris está acordando? No, pues, o sea, como una en específica no, pero, pues, ¿sabes qué, qué, en un mundo a lo mejor, que en un deporte que, pues, en México estaba catalogado como para hombres, estar en un deporte, pues, femenino, como dice Carlita, ¿no? Un poco contra corriente, pero yo creo que la liga se ha ido consolidando también por esa importancia que se le ha dado, ¿no?, a las mujeres, no solo en lo deportivo, sino en el área laboral, yo creo, en México y como sociedad, que, que sabemos que nosotros, pues, estamos en una plataforma a lo mejor privilegiada, pero sabemos que cada que pisamos una cancha de fútbol, estamos abriendo camino para nuevas generaciones, para nuevas niñas que vienen, pues, con esa hambre, ¿no?, con esa motivación de, de querer ser alguien en la vida, y yo creo que ellas, por eso estamos luchando hoy nosotras, para que ellas el día de mañana, si se quieren dedicar a ser doctoras, si se quieren hacer lo que ellas quieran hacer, futbolistas, este, que tengan, ahora sí, como, pues, ese camino ya abierto, y que, pues, puedan tener esa libertad de, de elegir lo que ellas quieren llegar a ser. Yo creo que, como dice Carlita, nos hemos solidarizado, a lo mejor también aquí como jugadoras, de que sabemos que, pues, obviamente, ¿no?, que empiecen las comparaciones, de que, ay, es que los hombres, y no sé qué, o sea, sí, pero nosotras queremos hacer nuestra historia, abrir nuestro camino, para que el día de mañana, las nuevas generaciones tengan esas oportunidades, que a lo mejor nosotros no tuvimos en su momento, y que tengan, pues, una mayor facilidad para llegar a ser quien quieran ser. Estamos, ya para finalizar, yo podría que seguir platicando a tres horas con ustedes, pero, pero el espacio es para muchas más mujeres, para darles precisamente esa cabida, y ese, ese micrófono para que todas hablen, yo quiero preguntarles, ya estamos finalizando, ¿cómo ven el presente, el futuro de la selección mexicana, que, en la adversidad, ¿no? Tiene que salir siempre el carácter, esa resiliencia para levantarse, entendiendo, ¿no?, que estamos en un contexto donde viene el mundial, y desafortunadamente México, no está, pero, se tiene que seguir construyendo para lo que sigue, ¿cómo ven ese presente, en el, y futuro de nuestra selección mexicana? Y del fútbol femenil también en el país. Alexia. Bueno, pues, yo creo que estamos conscientes, todas como futbolistas, que, estamos en un proceso de mejora, eh, sí sabemos que, obviamente, pues, al no calificar, tenemos, obviamente, individualmente, cada quien que comprometerse en su club, en su, ahora sí que en su día a día, pues, hacer mejores, y, sí te puedo decir que, la, o sea, ahora, la última concentración que vi, o sea, sí veo un compromiso de cada una, de que quiere, quiere mejorar, tenemos esas ganas de seguir aprendiendo, y creo que, bueno, ahora con Pedro, pues, la verdad, creo que él nos ha también dado como la confianza, y como la, pues, como la tranquilidad de que esto es un proceso, o sea, no vamos a mejorar de la noche a la mañana, pero sí depende mucho de nosotras, obviamente, de lo que hagamos dentro y fuera de la cancha, entonces, yo sí creo que, nos va a tomar un poco de tiempo, pero creo que es algo que va, va avanzando, o sea, como te digo, creo que va poco a poco, pero sí también creo que estamos muy conscientes de que esto, o sea, gran papel lo jugamos nosotras mismas, o sea, el qué hacemos dentro y fuera de la cancha, y el cómo vamos a ir adaptando para, pues, poco a poco llevar a México a donde se merece estar. Carlita, el fútbol mexicano en el país, ¿no? La Liga MX Femenil sigue creciendo, sigue expandiéndose en cuanto a que cada vez más gente de suma, hasta patrocinadores, a la afición, medios de comunicación y todo el escenario, ¿no? También eso lo ves tú en ese futuro próximo, mediano y largo plazo dentro del país. Yo creo que está creciendo bastante y que lo va a seguir haciendo, que a lo mejor nosotros ya no vamos a ser las afortunadas de gozarlo como quisiéramos, pero que las generaciones que vienen abajo van a tener como todas esas posibilidades de dar su, o de explotar su potencial al máximo y no careciendo de nada, ¿no? Entonces, al final creo que también con la sub-18 ahora las elecciones nacionales se están favoreciendo porque ya las menores están en ritmo, ¿no? Están en clubes, están ya en condiciones más óptimas para poder desarrollarse. Entonces, creo que esto aún está empezando, que le falta mucho, pero que en un futuro puede ser algo extraordinario para todas. Cris, ponerte la playera de selección mexicana, esa tan bonita que traen ustedes, que ya les dije que rolen una. La relevancia, la importancia, lo que significa, ¿no? Portar esa playera tan bonita que traen. Sí, claro, yo creo que pues muchas tenemos el sueño de poner en México en lo más alto. En México necesita estar a nivel top en el mundo. Y bueno, como lo mencionan mis compañeras, estamos trabajando día con día. Yo la verdad que veo un equipo muy comprometido, muy profesional. Estoy, pues ahora sí que para apoyar a mis compañeras, quiero dar lo mejor de mí en este proceso. Y como me toca estar, compartir mi experiencia, contagiar si es necesario. Y siempre con esa hambre de poner a México en lo más alto del mundo. Yo creo que México es un país muy bonito y espero que pueda demostrar todo ese carácter y toda esa cultura que tenemos aquí los mexicanos, de trabajar duro y de salir adelante a pesar de las dificultades y posicionarnos en un mejor puesto a nivel mundial. Y ahora sí la última. Un mensaje breve que le quieran dar a la niña. Con una suya que movamos, con eso seguramente la misión está cumplida. Un mensaje breve que le quieran dar a la gente que nos está viendo. Cristina, creo que este es para ti, Cristina. ¿A Cristina le gusta hablar? Sí, a la Cristina. No, no, no. Y aquí voy a participar, pero yo, oigan, pues va, Carlita. Carlita siempre tiene unos buenos speech. Me ha tocado. Te ha tocado escucharlos. Nos han contado. Yo creo que primero tenemos que agradecer, o sea, que agradecer esa parte de que se comprometan junto con nosotras al crecimiento del fútbol en México, que se estén involucrando cada vez más. Y bueno, al final nada, decirles que sigan luchando, que tarde o temprano van a poder ser parte. Yo creo que si como mujeres les digo, nos caracteriza algo es ser optimistas, en no darnos por vencida, siempre es seguir adelante. Entonces, bueno, que nada, que tarde o temprano llegará, pero que esperen el momento. Y si no se les da la habilidad con los pies, pues también se pueden ir de este lado. También se pueden divertir y seguimos aportando a este granito de arena. Cristina Ferral, Carla Nieto, Alexia Delgado, muchas gracias por estos minutos para compartir en esta charla, en este ciclo de charlas de Tu Cancha, la eliges tu fest en esta segunda edición. Qué placer haber estado con ustedes. Muchas gracias y fuerte abrazo para ti las tres. Gracias.